Después de tres años, yo veo que es el momento. Porque si yo no veo claramente que vamos a seguir ganando, pero como... porque eso a lo largo de la temporada puede pasar de todo. Pero si no lo veo tan claro las cosas como yo las quiero, bueno, llega un momento donde, bueno, dice, mejor cambiar para no seguir y hacer tonterías. No es un día bonito, porque es algo que... Es un momento, bueno, un momento complicado porque digo que no voy a seguir, pero no es un día triste para mí. Eso es. Yo siempre voy a estar cerca de este club.